Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, salís de tu casa por arenales y lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente detrás de aquel árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo ligero y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, eh, pero solo vos me ves, porque yo camino entre la gente y los maniquíes me guiñan y los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira a Nazare, vení, vení que así medio bailando y medio volando me sacó el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, en un corzo de astronauta y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, 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 subido a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí, el loco ver de ti que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteguía soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las corrisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quédeme así, tiantao, 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 tiantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de Alondra y volá, volá contigo ya. Vení, volá, vení. y quédeme así, tiantao, tiantao, tiantao. Abriste los amores que vamos a intentar. La mágica locura total del rey. Quédeme así, tiantao, 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 tiantao. Loca ella, loco yo, locos, locos, locos. Loca ella, loco yo, locos.